Bueno, algunas de las veces que su niño tiene dificultades para dormir podría ser a causa de lo que comió antes de ir a la cama. Hoy la doctora Janet Solís nos dice qué productos no deben los niños ingerir antes de dormir. Doctora, gracias por seguir con nosotros. Gracias, Erika. ¿Cuáles hay que evitar? Ok, entonces queremos evitar las cosas que tengan cafeína, porque con la cafeína va a estimular que los niños estén despiertos toda la noche. Ok, unos ejemplos pueden ser como cosas que tienen café, como algunas de las bebidas, o hasta incluso unos tés. Solo los tés de hierbas es mejor, como de manzanilla, valeriana, pero queremos evitar los tés verdes negros, también la coca. Hay unos niños que les voy a tomar un poquito de coca en la noche y queremos evitar eso. Ok, y de hecho el té de manzanilla es buenísimo, el de valeriana, para ayudar a conciliar el sueño. Así es que si va a querer un tecito, estos son algunos de los que se recomiendan. ¿Qué otro alimento hay que evitar por completo? Sí, entonces queremos evitar también los chocolates o los dulces y es porque tanta azúcar también ayuda o no ayuda para que puedan dormir sus niños tranquilos y tal vez estimulen más actividad en la noche. Otra de las cosas serían comidas que son altas en grasa, como la hamburguesa, las pizzas, papitas fritas, cosas así. Las comidas que son altas en grasa son muy pesados para digerir y también cuando estamos comiendo comida que tiene mucha grasa, estimula reflujo de ácido y eso puede causar ardor en el pecho de los niños cuando están durmiendo. Es un malestar que queremos evitarle a los niños. Y aparte hay productos, ya los mencionó, altos en grasa, pero los que tienen ácido. Ah, sí. Entonces, las frutas son buenas para dormir, pero trataría de evitar las cosas ácidas como la toronja, la naranja o también los tomates por la misma razón que esos tipos de frutas y verduras relajan uno de los músculos en el esófago y pueden causar reflujo. Al igual que las especies, como la salsa, el chile. Las cosas picantes. Ajá, exactamente. Estos queremos evitar en la noche. Los cero condimentos para evitar que los niños empiecen con más energía, sobre todo con los dulces. Evitarlos por completo porque los niños van a tener un poquito más de pilas y para irse a la cama vamos a tener muchos problemas. ¿Qué otras recomendaciones, doctora? Ah, entonces, por lo general queremos evitar comer, you know, muy cerca de la hora de ir a dormir porque en la noche, you know, la energía se debe de ir para crear memorias y descansar el cuerpo y no para estar tratando de digerir la comida. Si va a comer un snack que sea algo chiquitito, algo chiquitito y a lo mejor una hora antes de ir a dormir para que las energías se conserven en descansar. Justamente una cena ligera fue la que recomendó anteriormente. ¿Qué otros consejos de alimentos nos mencionó en el segmento anterior para que los niños sí puedan dormir? Ah, ya. Entonces, comidas que sean combinación de proteína con un carbohidrato integral, como una rebanada de pan integral con peanut butter o un cerealito con leche de almendra, una banana, cosas así. También el yogur nos estaba diciendo que es muy bueno si lo incluimos también con una fruta que podrían ser las fresas. ¿Qué más? Sí. Entonces, también podría escoger como una rebanada de manzana con poquito queso, cualquier combinación que usted use que tenga la proteína y los carbohidratos y tal vez algo de lácteo. Y es porque el lácteo tiene una enzima que se llama triptofán que se convierte en melatonina que ayuda para dormir. Muy bien. También tenía un pan integral con crema de maní. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y para repetir este segmento, descargue nuestra aplicación, que es Univisión 34 Los Ángeles, que es muy fácil de usar.